Vamos a ver el significado de soñar con velas o veladoras. No es algo negativo ni desagradable, pero tenemos que descifrar el significado. Principalmente cuando soñamos con velas o veladoras, quiere decir un buen augurio, representa un lado espiritual en tu camino, representa si lo ves en tu casa, prendes una vela en tu casa, si es lo que sueñas, significa que tu casa está bendecida, que está recibiendo energía positiva, espiritual, se abren los caminos para un nuevo proyecto, para una nueva forma de vida o algo que viene en camino a tu vida como una simulación. También cuando ves una veladora que se revienta o truena, quiere decir que las cosas no marchan bien, que necesitas hacer un cambio en la rutina, necesitas hacer un cambio en el entorno para que las cosas funcionen mejor y tengas un mejor objetivo, objetivo y un resultado positivo.